¡Apa! 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 El chico de bandera, ¡ya! ¡Equipo! ¡Bien! ¡Bam! 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 ¡Ruta! ¡Equipo! ¡Bien! ¡Bam! ¡Acaba! ¡Sinco! ¡Bim! ¡Altre chamba, Sartuera! ¡Equipo! ¡Ruta! ¡Ruta! ¡Bam! 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 ¡Ya! ¡Gam! ¡Bam! 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 La iglesia es la de la vitamina Felices años con la paz de la alegría Felices años con la paz de la alegría Felices años con 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 la alegría Eta a mi que yo perón La iglesia es la de la ansiedad Ay, Josefa, monstruo dredad Y el papo que ahora es que Horrizonteda Ay, Josefa, Villaba, Josefa Aztan los al aza, Itxequibaldela ay yo no se va, no se va, no se va y no se va Y yo no lo sé, Aleix y yo no lo sé, Aleix y yo no lo sé, Aleix y yo no lo sé ¡Corta, Merda, Nievo! ¡Corta, Merda, Nievo! Ya, Oliver ¡Ya, Oliver! ¡Ya, Oliver! ¡Sinvergüenza! ¡Aquí no se ganan! ¡Andan a hacer en el agua! ¡Si me vuelvas siempre vuelvas! ¡Si me vuelvas!